Dices que ya Ya no me quieres Ya andas preguntando A ver si tengo Tu amor Entonces Como te entiendo Si me andas buscando Tal vez será Por arroz Que te importan Mis quereres Si con mi dinero Yo a ti te compre Tu amor Si conmigo ya perdiste Ya no me molestes Fue tuyo el error Déjame tranquilo Déjame tranquilo Busca otro amante Que quiera tu amor Al fin que conmigo Al fin que conmigo Y en la revancha Y en la revancha No me durará Kurara No me durará T Gracias por ver el video.